¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No puedo decirlo, otra vez te metiste a la casa ¿En serio? Sí, porque el día de hoy No, 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 hoy día de hoy, voy a llamarte a seguridad No, el día de hoy A ver, a ver, dame un buen motivo por el cual no tengo que llamarte a seguridad Te voy a hacer probar algo único Bueno, no es único ¿Algo único como qué? Eh, el ramen más picante del mundo ¡Ya trágatelo amor! No, ya, pero es que me entró para Dari En eso tienes que tener mucho cuidado porque esos dulces te matan, literal Usted no aprende, ¿verdad? ¿Qué onda? No espero que estén muy bien El día de hoy, en esta ocasión, un cocinando con Yankee Hoy vamos a cocinar a mi chiqui baby El ramen más picoso del mundo ¿Pero tú crees que sea más picoso o hay otro más picoso del mundo? Pues yo lo probé y sí, la verdad Sí, es picoso, ¿tú crees que me mate la verdad? Mira, ya, primero que nada, a ver, muestra mi outfit mamalón De uno al día es cuando le das tú Tú, dime la cosa Ok, a ver, tenemos ojos moraditos Y a ver, volteate, volteate A ver, a ver, pero tienen que ver esto Una vuelta Aquí quiero una cámara lenta Mira esto, gente Fui, fui ¿De qué es esto? Pues ya, hay spoiler Y tengo otra de Kakashi Que si la muestro se queda loco Pero por ahora me voy a quedar con esta Y aquí también dice Sasuke, todo, ustedes saben, chill Pero, eso no es muy importante Lo importante del día de hoy es esto Que está aquí Esta hermosura Esto que pueden ver Esto que se llama Food Bulldog Y saben aquí letras chinas ¿Son chinas o a por el sabor? A ver ¿Me ayudas? Son coreanas Coreanas, eso, eso No sé, yo no sé Y también tenemos aquí al Esto es como mexicano, creo El tapatío La verdad no es, desconozco Pero sé que tapatío es una palabra mexicana, ¿no? Ok, entonces Yo nunca los había escuchado Nunca los había visto Pero no A ver, porque lo había probado un poco Seguro de esta me muera Pero posiblemente Recuerda que todos los mexicanos pican más Pero se dice que esa es la más picante del mundo A ver, en el video anterior Que fue muy apoyado Tuvo 100.000 likes Tiene 120.000 posiblemente ahorita Y yo pedí cuánto 89.501 ¿Te acuerdas? Y superó Entonces les gustó Eso quiere decir que La serie en México está siendo un éxito, gente Así que quiero que todo el mundo Deje un buen like Y una buena suscripción Ya mismo Porque De verdad Las estamos rompiendo De verdad ¿Por qué señalé para allá? No sé amor No sé No sé por qué señalé para allá Pero de verdad A la gente le está gustando Bueno, a ustedes les está gustando A ustedes, a mis pimpollos Les está gustando mucho Y a mí me gusta Que hayan videos de calidad En el canal Entonces El día de hoy Cuéntenos ustedes, señorita ¿Cómo va esto? Porque yo Cocinar no sé Así que tú explícame Yo lo hago Esta serie se va a llamar Cocinando con Yankee Gente Lea, hoy estaremos cocinando Ramen picante Ah, se me imagina Bueno, ¿Cuál? ¿Dónde viene? Ok, lo primero que vas a hacer Es Vamos a ver Eso Que está El agua, gente Mira, miren Miren, me preparo el agüita y todo Ajá O claro, ahí se ve todo chill, ¿no? A ver, a ver Ahí está el agüita, gente Aquí está Ahora vas a prender En el pequeño ¿El pequeño? Sí, porque te vas a quemar la mano A ver, ¿Cuál es el pequeño? ¿Cómo se prende? No sé Ojo Eita, mano Eita, mano Bueno, ahora vamos a esperar Está bonita esta cocina, ¿verdad? Sí, está muy linda Ok, ¿qué hay que esperar? Vamos a esperar a que hierva el agua Hay que esperar a que hierva el agua Ajá ¿Y cómo podemos acceder aquí rápido? Echándole sal No Mentira, gente Ustedes pensaron que echándole sal Pero ahora vamos a hacer así Y yo voy a dar una voltereta Y cuando caiga Va a ¿A qué? A estar hirviendo ya Sí Gente, volvimos Y La verdad es que ¿Qué pasó, gente? Pues Pues ahí está el agua Uff Uff Ábrala, ábrala ya Vamos, gente Aquí vemos esto Ahora va a aparecer una toma épica Medio trucha Mientras Yo abro esto No Sí Sí Mientras lo abro Ábrelo, haz un unboxing Haz un unboxing ¿Qué dices tú? Lo voy a vomitar ¿Te dices que vomita, bro? A ver Mira, va a salir el ruido Mira Ok, el unboxing Un unboxing, gente Vemos que Es normal Como todo Pero el detalle Está en la bolsita El detalle Está en la bolsita ¿Verdad? Bestias El esta y el la otra Gente Vean esto, gente Y vean esto Creo que me equivoqué ¿Por qué? Qué estúpidas ¿No es el más picante? Todo el agua Mientras es día ¿Y ya no se la puede echar? No Pues no cabía ahí, Jan No, hombre Unos genios Pero el punto es que hierva eso Mira, así este pedacito Dale, puede, bueno, no importa Un pedacito para probar No, no todo muy duro No, así Lo tiro ya, ¿verdad? ¿No se agota? No, que la verdad Ese sartén Está muy chiquito A ver, pero Miniatura Pero a ver Enfoque ahí, enfoque ¿Cómo se ve eso, mire? Hermano, no sabes lo que va a ser esto, ¿no? Uy, este te hizo agua Gente, como acaban de ver Un fail El fail del video Entonces Lo voy a hacer nuevamente Nos vemos en un ratito No, 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 no Y ya está terminado, mejor dicho, se me está pasando, así que lo voy a pausar una vez. ¿Lo vas a usar, Averi? Lo paso. Lo vas a usar. Ahora lo que vas a hacer es pasarlo a un colador y vas a tirar el agua por ahí. ¿Hay colador? No lo sé. Creo que no. A ver. ¿No? No, no hay nada. Veré. Creo que eso va a ser más difícil. A ver. No hay colador. ¡Oh! Sí hay, sí hay, sí hay. Ven conmigo. ¿Cómo que hay colador? Ven. Acuesta lo que quieras. No hay nada. No hay. Gente, la verdad no sé cómo vayamos a hacer para colar esto. Puede ser un fail. Pero de que lo pruebo, lo pruebo. Esta serie de Yankee Cocina tiene que empezar a lo grande, loco. Tiene que empezar a lo realmente grande. A ver, ojo. ¿Cómo me veis? Ahí estoy. Ahora. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a pasarlo a ver. Ok. Pásalo así. Poco a poquito. Mejor grabé. Espérame, tú ya lo paso, amor. Porque esto es Yankee Cocina. Ok. Ok, ok. Ten aquí, ten aquí, ten aquí. Yo lo voy pasando, gente. Es que no sé. O, a ver. No, mejor pasalo tú ya. Ya que estamos aquí. Una ayudadita no viene de mal. No viene de mal. O sí, vale. No. Una ayudadita, gente. ¿Está al revés esto? Está al revés. Algo tiene abajo, ¿verdad? A ver, debería. Ok. Un pedacito de... Tiene un pedacito de ramen crudo. Yo creo que esto va a terminar mal. Eh... Ahora. Mmm... Vamos por... Por esto. Este de aquí. A ver, no lo voy a echar todas las alzas tampoco. O sí. Hasta que ya se ve rojito, ¿no? Dale, no se va a ver así bien. Uf. Uf, ahí va. Uf, ahí va. Uy. Casi... No lo manché, ¿verdad? No sé, no te veo. No lo manché, ¿verdad? Ahora. Hola. Ya se ve. Uy, sí huele mucho, eh. Y chale pues, ¿todo? 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 Pues sí que no. Dios. Y ahora lo vas a revolver. Yo creo que ya está bien así, ¿no? Dale, ya. Ya, voy a botar esto. Ahora... Vamos a revolver. A ver. Gente, esto dio... Uy, sí huele, eh. A ver, esto se ve muy mortal. Primero que nada me voy a servir un vaso con leche. ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo leche con chile? La leche no corta. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Esto, la verdad, no le voy a mentir. Huele sabroso. Bueno, se pone lo chato ahí. Mira, no huele feo. Me voy a quitar esto. A mí sí me da vasco. Te da, a mí... O sea, huele bien. Pero, Dios. Yo voy a esperar que se enfríe un poquito. ¡Nah! De una. No, de una. Sopla nomás y ya. Pa' adentro. Qué chile. Sí. Es que uno lo ve y se antoja. Pero uno lo prueba y lo huele y es como que cuácala. Te lo juro por Dios que hice así y él se me quedó picante en la una. No estoy exagerando. Una cucharada y ya vale, ¿no? Hazle como los chinitos. ¿Cómo? Los que comen, las chinas. ¡No! Tengo miedo. Amor, pa' adentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Apenas! ¡Te lo juro la pasada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mimi! ¡Sabe mucho abajo, verdad! Sabe como mucho a ajo No sé, a mí me dio asco Cuando lo probé hace mucho tiempo Le eché salcha Salcha Salta mucho Por Dios que no estoy exagerando nada gente No Uy, está caliente No, mano Está rica, ¿no? El arroz Ay, dale otra Son tres ¿Dónde? Dale, dale Dios Los chinitos se las coman como si nada Con dos está bien, Pérez Dale, pues Te lo puedo tomar agua, ¿verdad? Lo pone peor, ¿verdad? No sé, no tomaba agua en la brocheta Venía mucho abajo Yo de verdad te lo digo, te lo juro que Te lo juro por Dios que no estoy exagerando ni un poquito Gente pues La verdad yo creo que Que este video No le voy a mentir, se me acaba de salir en las manos Porque no pensé que me... Cuando ahora me entra mucho Me amo Amor, amor ¿Qué haces? No te lo juro, en serio Si te crees amor, a mi no me supo mucho Me supo nada más Gente, yo no puedo más con mi vida Se lo juro, que te muero Este video No voy a ponerme de like Quiero que Que me sorprendan y ya Quiero que dejen una buena sucesión Que me dejen muchas ideas en los comentarios Y ya gente, espero que Hayan disfrutado del video Que la verdad es algo diferente por el canal Lo llevo diciendo varios días ya Y no tengo más que decir Gente, nos vemos Nos vemos, lo samos de verdad Chao No te lo juro, no te lo juro No te lo juro, no te lo juro